Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints Hoy vamos a ver una nueva herramienta que nos ha proporcionado un compañero del grupo de entusiastas de la impresión 3D Y también veremos algunas modificaciones que han hecho en la última versión de Cura Dejaré el enlace para que descarguéis la herramienta en la descripción del vídeo Una vez la tengáis descargada la ejecutáis Y bueno yo ahora mismo ya la tengo instalada pero solamente sería seguir los pasos Darle a Next, elegir una ubicación de instalación y estaría listo Cuando lo tengáis instalado tendríais una carpeta como esta Entonces dais en Marlin 3D Printer Tool Y aquí en la configuración le decimos Install and Register STL Thumbnail Entonces como vemos ya se nos irán cargando las previsualizaciones de los STL Esto es muy útil para personas como nosotros que tenemos muchos STL Y no tenemos que ir abriéndolos uno por uno si tienen nombres parecidos Ahora vamos con la última versión de Cura En esta versión en la 3.5 han hecho algunas mejoras en los cortes Y una utilidad bastante buena es el multiplicador de líneas de relleno También han incluido impresoras de terceros que no tenían incluidas Y han solucionado también correcciones de errores Una vez tenemos actualizada la versión la interfaz es la misma de la que teníamos Pero vamos a ver funcionalidades cargando una pieza Perdonad si escucháis algún ruido de fondo Es la impresora que la tengo aquí funcionando Vamos a cargar el barquito Benchy que lo vamos a imprimir en la GG Aurora A5 Para ver que tal las calidades de impresión Como vemos por defecto no nos aparece esta función nueva Que ha implementado la última versión de Cura Nosotros vemos el relleno tal y como lo teníamos antes Entonces nos tenemos que venir a las preferencias Le damos a configurar Cura Nos venimos a los ajustes Y todo esto es lo que podemos nosotros implementar En nuestro menú de la derecha En este caso lo que vamos a meter Van a ser el multiplicador de líneas de relleno Ahora como vemos en la parte de la derecha Ya se nos ha implementado una nueva función Que es la del multiplicador de líneas de relleno Ahora mismo viene predeterminadamente con 1 Pero si le damos Aquí queremos multiplicar por 2 las líneas Como vemos la matriz nos la multiplica por 2 Y mete un triángulo dentro de otro Y así lo hace sucesivamente según las líneas de relleno Que le pidamos Evidentemente esto a la vez que le da estabilidad dimensional También lo que hace es que le añade Bastantes más horas de impresión ¡Gracias! ¡Gracias! Y también vemos las impresoras que han agregado nuevas Como la Creality CR10S Voy a aprovechar también para añadir Una funcionalidad de personalización Como hemos hecho con el multiplicador de líneas de relleno Pero va a ser referente a la velocidad Entonces nos vamos de nuevo a ajustes Nos vamos A la sección de las velocidades Y yo especialmente estoy buscando la velocidad de desplazamiento No sé por qué en estas versiones Las velocidades de desplazamiento vienen un poco elevadas Y a mí me produce demasiadas vibraciones Entonces lo que voy a hacer será Bajar un poco este valor Cuando lo seleccionamos nos aparece en el menú de la derecha Y ahora ya es totalmente personalizable Para mí la mejor velocidad de desplazamiento es 90mm por segundo Me parece una velocidad relativamente rápida Y que no produce ninguna vibración Espero que os haya servido el vídeo Y todos los comentarios que me queráis hacer Me los podéis dejar aquí abajo Y aquí os dejo Con unas vistas del barquito Benchy Que ha impreso la GJ Aurora En una altura de capa de 0,15mm Y como podéis apreciar Sin ningún soporte La calidad de las capas Es bastante buena Tiene buena calidad de acabado Con los ángulos se comporta bastante bien En las partes de los voladizos Ha quedado bastante fino Habría que darle un poquito con una lima Pero vamos Para haberlo hecho sin necesidad de soporte Ha quedado bastante bien ¿Qué os parece?